Amigos de YouTube, en este vídeo vamos a probar la nueva galleta de chiquitín bañadas en chocolate. ¡Vamos con el vídeo! Bueno amigos, vamos a probar la galleta de chiquitín bañadas en chocolate. Os las enseño. Es una caja así. Trae 200 gramos. Cuando abres la caja, te encuentras 6 paquetitos así. Vienen 3 galletas en cada paquetito. La galleta por esta parte de chocolate y por esta parte es galleta. Vamos a probarla. Efectivamente, sabe a galleta crujiente y a chocolate. Están buenísimas. Para mí están correctas. Las he comprado en el supermercado ahorra más. Por si lo queréis saber, comprar, probar, lo que sea. En otro supermercado me imagino que también las tendrán. Para los que seáis muy dulceros y os guste el chocolate está correcto. Es como un chocolate así, tipo, poquito amargo. Y la galleta, pues sí, está buena, está correcta. Yo le doy un 8. Están muy bien, están muy buenas. Y venga, volvemos para la despedida del vídeo. Amigos, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros a mi canal y activar la campanita para que YouTube os notifique cuando os haya nuevo vídeo. Sin nada más que decir, me despido hasta el siguiente vídeo. Chau. 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 Chau.